Bueno, por la experiencia que tengo aquí en el cargo, en el Valle de Guaulazayán siempre han habido puntos críticos, vulnerables, así le llamamos en defensa civil, en lo que se refiere al desbordamiento de río en Chambara, Andahuasi, Balconcillo, Alcantarilla y la desembocadura de río que está en Carquín. Yo creo que esas zonas de darse deberían ser trabajadas con maquinaria pesada. Ya, mi persona ya ha tenido un contacto, un diálogo con el coronel jefe del indés y desconcentrado que se ubica acá en la ciudad de Huacho, en Pasaje a Los Ángeles. Hemos quedado con los ingenieros a hacer una visita, conjuntamente también con la Junta de Usuarios del Valle de Guaulazayán. Usted mencionaba algunos lugares, recordamos, por ejemplo, en Guaura, hay una población que está viviendo muy cerca a la orilla del río y justamente cuando el caudal aumenta, estas son las personas más vulnerables. O sea, el tema también va por el encauzamiento, por el tema de la defensa ribereña, que debería ser en toda esta parte, hasta el mismo distrito de Carquín. Sí, Renato, esto no está desde el año pasado, ¿no? Esto está desde el año 1998, si no me equivoco, cuando fue el fenómeno del Niño. Desde esa fecha, la Municipalidad Distrital de Guaura se hizo un documento nombrándolo como zona de alto riesgo. Pero, ¿qué pasa? Que en el transcurso de los años, diferentes alcaldes han dado posesión de los terrenos ubicados en la orilla del asentamiento en mano José Carlos Mariatti, si no me equivoco, que era el que se denominaba en ese entonces y que ahora ha ido creciendo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos también que intervenir ahí para hacer, pues, los trabajos necesarios y poder salvaguardar la vida de esta población que se ubica en ese sector, ¿no? Las defensas ribereñas, ¿tienen que ser, digamos, constantes, anuales, cada dos veces, semestranes? Lo que debería hacerse aquí, Renato, son muros de contención porque si se hace solamente un barrido o se hace una descolmatación, no nos permite o también el sembrío de árboles, ¿no? para impedir el libre acceso de las aguas a ese sector. Digamos, como una defensa natural, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero lo más aconsejable es muros de contención en ese sector. ¡Gracias! ¡Gracias!